Hola chicos como están los prometidos de Buda ya ven que les había comentado que si llegamos a los 20 likes en el antiguo video les iba a estar trayendo otra resonancia y aquí estoy trayéndoles otra resonancia espero que esta resonancia sea de su agrado es una resonancia poco común la cual he conseguido hace rato hace rato de tiempo no hace rato de poco tiempo es una de las resonancias que a mi parecer a mi agrado a como se podría decir desde mi punto de vista es una resonancia que si la sabes usar bien literal puedes hacer lo que sea puedes este la puedes usar de forma táctica la puedes usar para campear la puedes usar para huir la puedes usar para combate para lo que quieras cuál es esa resonancia ni más ni menos que la resonancia de los portales abres un portal y ahí te metes y te haces invisible durante ese tiempo el tiempo no es muy largo pero ese tiempo que estás dentro de tu portal es bastante notorio y el cual te puede salvar de muchas situaciones y de situaciones peligrosas ya que cuando se activa el portal se desactiva el daño de caída así que te puedes tirar de lugares como allá de alto o si estás nadando la velocidad de nado aumenta vamos a hacerlo en el agua como pueden ver la velocidad de nado es como si estuvieras corriendo así que pues ganas velocidad te haces invisible además los NPCs te pierden de vista una vez este usas esa habilidad no sé si hubiera un NPC aquí cerca probablemente debería haber uno acá arriba pero cuando tienes esta habilidad colocada ni un NPC te ve hasta que obviamente se te quita la habilidad eso es un detalle que si me gustó porque muchos juegos tienes habilidades de invisibilidad pero los NPC si te ven y te empiezan a golpear y eso es algo que no me llama mucho la atención lo malo de esta habilidad es que si te pegan si te cancelan la habilidad si te pegan antes de hacerla durante la habilidad es muy difícil que te golpeen porque eres invisible pero si antes de la habilidad no te deben de golpear porque si no te la cancelan y como les digo es una resonancia bastante interesante casi no ocupa puntos y como les digo es una resonancia que depende de cómo le des el uso si le das un buen uso la puedes sobrevivir en los devs imagínate que estás enfrente de de no sé una una mamá lagarto o el rey lagarto corrupto no quieres pasar enfrente de él pues agarras sencillo pasa por los devs activas tu portalcito eso sí cruzas 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 sin que nadie te vea y ya abre el portal eso sí recuerda que el tiempo del portal es súper limitadísimo ahorita no lo tengo empañado y de por sí ya es corto alguien que tenga el label empañada este debe de ser más corto el tiempo y aparte tardas más en entrar al portal y tarda más en cargar la habilidad así que sí o sí les recomiendo que si van a traer esta habilidad si la la traigan sin sin empaño porque no es muy buena con empaño tarda muchísimo menos no es tan efectiva llegas menos lejos pero en sí la vel una de mis favoritas ya que bueno yo siempre he querido tener una vez legendaria fíjense que las únicas dos veces que me llaman mucho la atención son las dos veces legendarias la de teleport y la de la de cómo se dice dimensional traveler que es como divorcio está muy como le dicen este la mayoría pero esa es mi favorita la de la de es que estoy entre teleport pero diría que te le por de mi favorita así que bueno aquí pueden ver la habilidad que es similar a la de camu y simplemente que obviamente no te mete a tu dimensión pero si te hace invisible durante cierta cantidad de tiempo es como la versión barata del cambio del dimensional traveler y pues como les digo es poco común es muy probable que les toque así que bueno díganme qué tal les pareció esta resonancia en los comentarios y díganme si quieren alguna otra resonancia recuerden meta de 20 likes para traer la siguiente resonancia nos vemos en un próximo vídeo cuídense